una angustia hoy buenos días a todos y a todas damos al comienzo al webinar informativo de ayudas para proyectos de ecodiseño de ayudas para proyectos de diseño demostración de economía circular y con la acción estratégica en primer lugar os quería comentar que el método de trabajo está de este webinar va a ser que vamos a presentar tanto yo como mi compañera anames las ayudas de esta convocatoria 2020 y constantemente mientras que tengáis dudas os agradecemos que vayáis haciendo consultas y preguntas a través del sistema y nosotros al final de la presentación que dura un máximo de 30 minutos daremos respuesta a las principales consultas que hagáis nos comprometemos durante esta semana hasta el fin de semana cerrar todo tipo de consultas y responder a todas ellas personalizadamente de la cantidad de consultas que algunas las responderemos para antes y con esto bueno a todos la presentación del día de hoy que va a ser de un carácter muy operativo en primer lugar quería trasladarlos en esta transparencia algunas claves conceptuales que nos parece importante recalcar la primera de ellas es cuando hablamos de con innovación y economía circular es que desde llover gobierno vasco estamos transmitiendo dos mensajes claves uno estamos hablando de materiales por un lado y de productos por el otro nos es muy importante recordaros que el 61 por ciento de los costes de fabricación de un producto son los materiales y que gran parte de esos materiales se importan y que hay posibles ahorros factibles a corto plazo de hasta un 6 por ciento normalmente pues cuando hablamos de materiales estamos hablando de ecodesignar materiales de fabricar eficientemente para no tener desplazados en producción y de cerrar los ciclos no sólo hablamos de lo que se suele llamar y el segundo tema importante son productos realmente una empresa vende producto de hecho hace cinco años la facturación de productos se con diseñados en euskadi ya era de 2.800 millones de euros esperamos que este año suba hasta los 7 mil millones de euros de facturación una empresa factura productos básicamente entonces el producto estamos hablando de ecodiseño estamos hablando de modelos de negocio y estamos hablando de alargar la vida del producto a través de reparaciones de manufacturas etc yendo un poco con los conceptos os recuerdo que esto no lo sacamos del aire estamos sacando de las estrategias europeas que las estamos duplicando en euskadi a través de la estrategia economía circular pero también a través de la estrategia de innovación que se recoge en el plan de ciencia y tecnología e innovación de euskadi que justamente está rematando el plan 2030 entonces ahí hay una serie de objetivos de productividad de facturaciones de reducción de emisiones de carbono etcétera y de empleos que con este tipo de programas innovadores intentamos contribuir os paso un tercer mensaje nos parece muy relevante a diferencia de otros ámbitos como puede ser la digitalización etcétera en todo lo que es medio ambiente y economía circular la clave en estos momentos son los instrumentos y las políticas de la comisión europea la comisión europea establece una serie de legislaciones de instrumentos económicos de instrumentos de mercado que nos influyen completamente en la generación de una demanda que esa demanda genera oportunidades muy importantes de negocio eso es una diferencia fundamental en lo que se define verde que está muy muy motivado e impulsado desde la comisión europea con sus instrumentos cuando hablamos de producto estamos hablando de instrumentos como la directiva de diseño la compra pública verde las directivas de comercio de emisiones de emisiones de gays de efecto inminable en transporte o en la edificación cuando hablamos de materiales estamos hablando de la directiva de IPPC de emisiones industriales también como veis hemos hecho análisis justamente os lo comento como novedad de todos los proyectos que se están realizando en Euskadi de innovación y de medio ambiente y lo que hemos observado es que hay algunos ámbitos en los que hay muchísimos proyectos en Euskadi como puede ser justamente la parte de residuos y hay otros ámbitos con muchas oportunidades de futuro de negocio y de mercado que están un poco huérfanos estamos hablando de la directiva de diseño de la compra pública verde de la estrategia de plásticos etcétera entonces nos es muy importante que aprovechemos la demanda que generan estos instrumentos de la política europea para realmente las empresas vascas se posicionen en el mercado europeo bien en la siguiente transparencia si os trasladaba que tenemos muchísimo material para que todos esos instrumentos esas oportunidades las podéis ir mirando, aprendiendo, escuchando para que os den numerosas ideas para lanzar proyectos que puedan aportar a vuestras empresas ya paso al siguiente planteamiento y hoy os presentaremos las ayudas de IELE pero no olvidaros que hay muchas más ayudas en el panorama para las empresas vascas entre ellas están las ayudas del Departamento de Industria del Gobierno Vasco y del SPRI Leyavide por ejemplo está abierto todavía hasta en septiembre en modelos de negocio están los ASICT estratégicos etcétera están los proyectos y los programas del CEDETI y muy importante están los proyectos y programas de la Comisión Europea Instrumento PYME, Fast Track Innovation, Horizon 2020 el nuevo fondo de innovación que ha salido esta semana, el LIFE etcétera como estrategia en cuanto a conseguir financiación para los proyectos innovadores de economía circular e ecoinnovación si os traslado una reflexión en este gráfico, me lo elaboré recientemente no es perfecto pero es una aproximación en el eje en las Y tenemos el éxito de las solicitudes presentadas y en el eje X tenemos logarítmicamente la cantidad de subvención por proyecto que conseguimos pues tenemos un grupo de programas de ayudas que está situado en la parte superior izquierda que es fácil de conseguir una subvención pero las cantidades se sitúan entre los 10.000 y los 100.000 euros ahí tenemos la mayoría de programas de llover y algunos de espiritamiento y en la parte inferior tenemos un grupo de programas muy relevantes que están por encima de un millón de euros de subvención hasta los 5 millones de subvención malamente que el nivel de éxito de las solicitudes es bajo estamos hablando del 5 al 15% por lo general con lo que cuesta muchísimo conseguirlo y también os enseño ahí que hay una flechita que también tenemos como os explicaremos después mi compañera Ana tenemos una pequeña línea de ayuda que permite ir de la parte superior y conseguir proyectos más complejos y más difíciles de conseguir ayuda siguiendo también con el tratamiento de las ayudas de llover que entrando más a detalle llevamos ya 5 años trabajando duro presentando programas para que os podáis financiar los proyectos de innovación y os quiero trasladar que estos 143 proyectos un poco están distribuidos en temáticas tanto en producto como en materiales en los siguientes temas en ecodiseño en remanufactura y negocios circulares por un lado en todo lo que son plásticos y polímeros bastantes en metales clave y procesos del metal y en minerales y áridos sobre todo y recordando también que llevamos ya 143 proyectos impulsados con 5,6 millones de euros en los últimos años si os fijáis hemos conseguido en los últimos años estabilizar el número de proyectos por encima de los 30 y con una financiación de subiciones totales de 1,6 millones aproximadamente por año también os los traslado que hasta la fecha ha sido así este año estamos en una situación especial esperamos que podamos conseguir unos niveles similares de financiación pero este año es un año bastante sensible por la crisis que estamos pasando con el COVID-19 ya veremos hasta donde llegamos en la financiación final ya antes de pasar a mi compañera Ana también nos traslado que realmente no nos interesa como yo como entidad pública que intenta desplegar las políticas europeas de economía circular y de innovación no nos interesan tanto los proyectos lo que realmente nos interesa es conseguir resultados, impactos entonces damos un foco muy muy importante a conseguir impactos ambientales tanto reducción de gases de efecto invernadero como ahorro de materiales y también lógicamente reducción de residuos en la arteria pero también aún más importante consideramos la consecución de impactos socioeconómicos en primer lugar un incremento de la facturación prevista en la empresa un incremento del empleo también en legalidad una reducción de costes unitarios un incremento de la inversión son fundamentales los planteamientos de proyectos que vayan hacia eso hacia realmente, hacia nuevas líneas de negocio y por último y a nivel de efectividad pública creemos en lo público como fundamental que el coste de efectividad de la acción pública sea máximo que por cada euro de facturación que realiza la empresa que cada euro que invierte el gobierno genere numerosos euros privados de facturación entrando en las ayudas más a detalle ahí tenéis el link para poder bucear en todo ello os recomendamos el siguiente modo de actuación primero tenéis unas claves y unas respuestas a las preguntas más frecuentes lo que en inglés se llama fax os recomendamos muy sencillo empezar con ese documento porque creemos que está bien resumido y para un primer aproximamiento es lo mejor segundo tenemos un documento de prioridades de ámbitos prioritarios no es excluyente pero es una recomendación echarle un vistazo hay muchísimas ideas con referencias técnicas muy relevantes que os da y os ilumina un poquito por dónde pueden estar vuestros proyectos seguro que tenéis muchas ideas y están relacionadas con esos ámbitos no es excluyente lo repito está un poco más feo el año pasado que no es una portada bonita pero es el contenido está renovado y por último tenemos tres el conjunto tres son las bases en sí que son más administrativas son más duras de leer y es un documento básicamente consulta cuando hay dudas y tenemos que bucear a detalle sobre alguna duda entonces lo que hoy vamos a hacer y eso entrará mi compañera Ana enseguida es en base a esas facts a esas respuestas a preguntas más frecuentes vamos a extraer los temas más relevantes para explicarlos un poco más a detalle lógicamente ahora sí que llega el momento ir estableciendo y preguntando a través de Teams todas las cosas que se os ocurran para que después entonces hemos recogido unas 10-15 que son las más relevantes y voy con la primera y la primera sí que quería profundizar un poquito que es qué líneas de ayuda se establecen en esta convocatoria 2020 entonces tenemos tres líneas de ayuda la primera es la línea de ecodiseño y demostración en economía circular tiene un máximo de 30.000 euros de ayuda por proyecto las hemos juntado el año pasado y hemos separado la de ecodiseño y demostración entonces estamos hablando de diseñar equipos productos, materiales o modelos de negocio para deducir la huella ambiental desde un enfoque de análisis de ciclo de vida y la segunda sub línea dentro de esta línea 1 es demostración a través de pruebas piloto para industriales o industriales de la habilidad técnica económica y ambiental de soluciones encaminadas a prevenir el despilfarro la segunda línea que es continuista con el año pasado pero con algunas novedades se llama ecoinnovación con el apellido este año de estratégica con un máximo de 100.000 euros por proyecto ¿por qué le hemos llamado estratégica? porque deseamos que esta solución tenga un impacto en la comunidad autónoma en el perrosco que trascienda un poquito el ámbito del promotor y que traccione a la cadena de valor además nos interesa que responda de algún modo a un reto a un driver como se dice en inglés de las políticas europeas es decir es un proyecto que tiene que tener un poco más ambición que yo conmigo mismo por eso reforzamos el tratamiento de cadena de valor y un impacto que vaya más allá de la propia empresa y la línea 3 que la teníamos en el 2018 y la hemos repescado es la de diseño excelente de proyectos de innovación una cantidad pequeña de mil euros por diseño de proyecto que va dirigida a tener más oportunidades a la hora de presentar una propuesta de un proyecto que es una idea o una propuesta a un programa de ayudas en innovación que sea goloso que tenga ese millón de euros para conseguir y para poder desplegar un proyecto importante lo importante en este caso es que vamos de nuevo a proyectos que sean realmente ejecutados no proyectos de conocimiento sino proyectos hacia los negocios eso es muy importante que genere una actividad empresarial sostenible en los tres casos tenemos unas intensidades de ayudas que es 60% de los costos elegibles para las pequeñas empresas 50% para las medianas y el 40% para las grandes empresas y ya en este momento voy a dar paso a mi compañera Ana Mezo que va a explicar ya mucho más a detalle los contenidos de los programas de ayuda y os recomendamos hacer las preguntas sobre la marcha es que ricas con Ander unan a todos bienvenidos voy a compartir el documento vais a ver que cada una de las facts que os ha enseñado antes Ander y estaban numeradas y yo voy a hacer mención a algunas de ellas un segundo que voy a poner la pantalla completa ¿así se ve bien? ¿sí? vale perfecto bueno pues entonces empezamos ¿cuáles son los plazos que hemos incorporado en esta escritura? Ander ya ha comentado que tenemos tres líneas de ayudas la línea 1 de ecodiseño y demostración en economía circular y la línea 2 de ecoinnovación estratégica comparten fechas tenemos la fase de consultas previas que luego la voy a comentar más en profundidad finaliza el 10 de septiembre y las entregas de soltitudes el plazo de entrega es el 15 de octubre ¿vale? la ejecución de los proyectos en la línea 1 de ecodiseño y demostración en economía circular es hasta finales del año 21 y en la línea 2 hasta el 15 de junio del año 22 la línea 3 sin embargo tiene un plazo de entrega de solicitudes doblado en dos momentos distintos el primero finaliza el 15 de julio de este año y el segundo finaliza el 30 de octubre no sé qué he cambiado en la presentación ahora el 30 de octubre perdón el 30 de noviembre de este año y el plazo de finalización de los de los proyectos es que no lo veo es que no lo veo me da me da esto no, me da ya está sigue ya la voy a compartir ¿estoy compagiendo ya? no la voy a grabar y comparte ya está así vale bueno el plazo el plazo de finalización perdonar los primos del directo el plazo de ejecución de los proyectos es hasta el 31 de julio del 2021 bueno antes ha comentado ya Ander que sí que tenemos unas posibilidades temáticas se puede presentar cualquier tipo de proyecto relacionado con materiales productos o con innovación como ha comentado Ander pero dentro de las de los criterios de valoración de los proyectos hemos identificado unas temáticas que consideramos que son más importantes porque están directamente relacionadas con los nuevos retos de la política ambiental europeos dentro de lo que es la parte de ecodiseño estamos hablando de ecodiseño de equipos componentes y movilidad muy relacionado con las directivas de ERP ecodiseño de envases y embalajes muy relacionado con toda la directiva de plásticos servitización y nuevos modelos de negocios circulares remanufactura y reparación avanzada dentro del ámbito de materiales las prioridades las centramos en mejores tecnologías disponibles empresas IPPC la parte de metales claves y materiales críticos que sabéis que en Europa no en Europa no tenemos metales y materiales suficientes para la producción que estamos llevando a cabo las nuevas tecnologías como la eólica las tecnologías digitales etcétera requieren una serie de materiales en estos momentos las cantidades existentes en el mundo son muy limitadas y bueno pues una de las estrategias más importantes que desde Europa se está implantando es está relacionado con la reducción en el consumo y la optimización de todos estos materiales la parte de plásticos y minerales y materiales de construcción como decía antes Ander estos ámbitos no son excluyentes son prioritarios nosotros los vamos a evaluar y los vamos a valorar de forma prioritaria dentro de los criterios de valoración pero podéis presentar proyectos relacionados con otras temáticas en relación con los criterios de forma similar a lo que hemos estado valorando en años anteriores los criterios que vamos a utilizar son el carácter innovador del proyecto la relevancia ambiental dentro de la relevancia ambiental una de las características de este año es que vamos a requerir la realización de análisis de ciclo de vida al menos simplificado en todas las propuestas en todos los proyectos que llevemos a cabo la aportación a la competitividad del consorcio promotor esto muy relacionado con lo que comentábamos antes también el objetivo de esta convocatoria de ayudas es proyectos de aplicación práctica por parte de las empresas básicas lo que pretendemos es que ser un primer paso para que el proyecto sea una realidad en el mercado de aquí a un futuro medio corto por supuesto la metodología y la coherencia de la propuesta la alineación con los ámbitos prioritarios que como veis es uno de los factores que más se puntúan y el impacto del proyecto en la cadena de valor tanto en la cadena de valor natural como en otras nuevas cadenas de valor que se generen a raíz de este proyecto el total de los de la puntuación son 100 puntos para que los criterios los proyectos puedan ser financiados necesitamos un mínimo de 65 puntos en cada uno de los proyectos gastos subvencionables en este aspecto no se ha cambiado nada en relación con las convocatorias anteriores no se ha cambiado nada porque es la Europa la que marca cuáles son los gastos que pueden ser financiados financiamos los costes de personal interno todo lo relacionado con ensayos técnicos materiales y suministros de explotación los gastos suplementarios por supuesto asistencias técnicas instrumentos y equipos a lo largo del proyecto no entra ni inversión ni costes anteriores a la contención de la ayuda porque tiene que tener un efecto un cariz incentivador así como softwares publicidad webs promoción etcétera esos gastos no son subvencionables ¿a quién va dirigida esta convocatoria de ayudas? pues como en años anteriores el promotor es la empresa beneficiaria de estas ayudas y tienen que ser empresas vascas privadas preferentemente del sector industrial preferentemente del sector industrial porque esto está muy relacionado con los ámbitos prioritarios que hemos comentado antes dentro de las líneas uno y dos pueden ser socios la red vasca de ciencia y tecnología y las consultorías pero como lo que decimos es que nosotros pretendemos que sean proyectos de aplicación práctica en el mercado la red vasca de ciencias y tecnología puede participar como socio de un proyecto pero no como promotor de este proyecto porque los centros tecnológicos no van a poner la solución en el mercado normalmente excepcionalmente en la línea 3 que es la de ideas a presentar a grandes programas de financiación europeos aquí sí que pueden acceder las instituciones públicas y toda la red vasca de ciencia y tecnología en este caso sí que los centros tecnológicos pueden presentar proyectos de forma directa como promotores novedades de esta convocatoria bueno pues como novedades más importantes es estamos tenemos una tenemos una nueva apartado en la web para que las solicitudes sean online desde nuestra web la línea 2 ya he comentado antes Ander que en esta edición es ecoinnovación estratégica estratégica porque lo que pretendemos es aprovechar las oportunidades que los retos ambientales que nos marcan desde Europa pueden permitir a nuestras empresas dar un paso adelante y montar una línea de negocio por eso es ecoinnovación estratégica ya he comentado antes que todos los proyectos vamos a requerir que todos los proyectos tengan asociado un análisis de ciclo de vida por lo menos simplificado y vamos a aportar la metodología una metodología concreta simplificada para que podamos evaluar cuantificar la mejora ambiental de estos proyectos en términos de CO2 equivalente y la línea 3 diseño excelente de proyectos de coinnovación hace ya varios años que tuvimos una línea específica hace un par de años eliminamos esta línea y hemos vuelto a retomarla como oportunidad de los grandes programas de financiación que Europa ha puesto en marcha a ver si conseguimos atrapar financiación para usted vale tradicionalmente las convocatorias de ayuda hemos puesto en marcha siempre una fase previa voluntaria de ficha de ideas esta fase es muy aconsejable porque es un documento muy sencillo en el que plasmar la idea de proyecto de tal forma que podamos daros una respuesta rápida como mucho tardamos un par de semanas en responder a las fichas de ideas y os podemos decir frío caliente si vemos que la idea el proyecto encaja en los criterios de valoración que hemos puesto en marcha si pensamos que le puede faltar le puede requerir o puede ser mejorable en algunos de los aspectos que suman muchos puntos dentro de la valoración y supone un esfuerzo muy pequeñito sin embargo lo que es presentar una propuesta de proyecto en general supone una dedicación mucho más elevada por lo tanto pensamos que es una fase muy aconsejable para todos la puede enviar cualquiera puede incluso empresas internacionales el promotor un socio cualquiera nos puede presentar la idea aunque todavía no esté madura esté un poco verde el plazo tope es a primeros de septiembre el día 10 pero la podéis presentar en cualquier momento desde ya podéis presentarnos ideas de hecho ya ha habido empresas que nos han presentado ya tenemos aproximadamente 15 ideas de proyectos y las vamos a ir contestando a medida que las vamos recibiendo pero nosotros pensamos que es una fase muy aconsejable para todos y os animamos a que nos las presentéis lo he comentado antes también antes cuáles son los resultados que persigue esta convocatoria pues nos hartamos de decirlo nosotros pretendemos que nos presentéis proyectos prácticos de aplicación directa en el mercado y por lo tanto los resultados que nos interesan son estimaciones relacionadas con la facturación adicional que estimáis que el proyecto puede generar inversiones derivadas de este proyecto el empleo que puede generar de aquí a los próximos tres años tanto total como especializado por supuesto la reducción de impactos ambientales en términos de gases de efecto invernadero el ahorro de materiales los residuos que evitamos durante y la aceleración del time to market de este proyecto por haberse presentado esta convocatoria y haber sido financiado ¿cómo contribuimos este yo vea este proyecto? bueno pues por supuesto nosotros financiamos una parte que no es muy elevada pero bueno importante de los gastos totales del proyecto pero además intentamos desde nuestro conocimiento aportar al máximo desde la parte de formación en materia del modelo de negocio y viabilidad comercial dentro de la experiencia que llevamos de los últimos años en los proyectos que hemos financiado pensamos que nuestra convocatoria es un granito de arena para posteriormente continuar con el desarrollo de la idea del proyecto poder presentar un proyecto a las los programas de financiación europeos y por lo tanto lo que es el modelo de negocio y la viabilidad comercial de este proyecto es un aspecto muy importante que se requiere en estas convocatorias hace un par de años iniciamos una formación y un apoyo específico en estas materias que han sido con una asistencia técnica especializada en estos temas que han sido muy bien valorados por parte de las empresas que han participado y continuamos con esta propuesta de formación para todas las empresas a las que financiamos por supuesto todo lo relacionado con contactos de otras empresas o de expertos que puedan contribuir al éxito de este proyecto la divulgación del proyecto del consorcio es una obligación en estas convocatorias y por lo tanto por supuesto pero también en la alineación del proyecto con todos los drivers que nos establecen desde Europa e incluso con los instrumentos ambientales generadores de demanda que están en nuestras manos desde la administración pública todo lo relacionado con compra pública verde de útiles fiscales por el listado de tecnologías limpias normas técnico ambientales para que la solución sea una realidad y se pueda impulsar desde el mercado anticipación a trámites administrativos ambientales y bueno por supuesto todo lo relacionado con desde el conocimiento técnico ambiental que tenemos desde Yove desde todos los departamentos de Yove las convocatorias de financiación son un instrumento más que desplegamos dentro de un grupo de programas instrumentos que ponemos a disposición de todas las empresas desde la detección de oportunidades a través de la vigilancia ambiental que la voy a explicar a continuación todo lo relacionado con enfoques para desplegar los retos desde Europa en nuestras empresas panel de expertos y grupos de focalización por supuesto la financiación a determinados proyectos a través de los proyectos de innovación bonos de innovación como el que he comentado antes de modelo de negocio y capacitación a empresas y a jóvenes y en la parte de consolidación por supuesto apoyo al acceso a nueva financiación de economía circular a través de la línea 3 y a través de la contribución a la creación de mercado este año dentro de lo que es el programa de reactivación económica y empleo acabamos de lanzar un paquete que pensamos que es muy interesante para todas las empresas de decas para proyectos prácticos en empresa disponemos de un total de 50 becas para llevar a cabo proyectos prácticos a través de un estudiante de último curso o licenciado de carreras normalmente relacionadas con las ciencias ingeniería química tecnología etcétera a los que les formamos en IOVE y les tutorizamos para llevar a cabo el proyecto concreto de una empresa en distintas temáticas temáticas como luego retos de la transición a la economía circular establecer un panel de indicadores de economía circular o una estrategia corporativa de economía circular por ejemplo vigilancia ambiental competitiva para desarrollar un estudio de vigilancia ambiental adaptado a la situación concreta de cada una de las empresas o establecer un procedimiento de vigilancia ambiental un método de vigilancia ambiental en la empresa o para analizar por ejemplo la ambientalización de toda la cadena de proveedores y poder establecer un procedimiento de compra privada relacionadas con la huella ambiental y de carbono de productos o de organización ecotiquetado ambiental o estrategias de marketing estrategia corporativa panel de indicadores y evaluación o la aplicación práctica de sistema de gestión ambiental de coliseño en la empresa relacionados también con la directiva de ERP para analizar cómo afecta esta directiva a mis productos y evaluar los requisitos cómo los puedo aplicar etcétera o relacionado con normas técnicas para fomentar el uso de plástico se puede solicitar hasta el 24 de julio el coste es aproximadamente para la empresa de 400 exclusivamente de 400 euros por beca los becarios van a tener un curso de formación en estos ámbitos durante el mes de septiembre y a continuación empezará la beca que tiene una duración de cuatro meses hasta principios del 21 hasta enero del 21 finales de este año principios del 21 últimas recomendaciones creo que sabéis que hemos sacado como tradicionalmente desde la Biciconsertería de Medio Ambiente una línea de subvenciones a inversiones en materia de mejora ambiental que tiene dos procedimientos el procedimiento ordinario para inversiones en tecnología y el procedimiento simplificado para todo lo relacionado con estudios de viabilidad ambiental en la aplicación práctica de las normas de ecodiseño el cálculo de huella ambiental etc. Bueno pues la presentación de solicitudes finaliza este viernes por otro lado dentro de lo que es la línea 3 de proyectos de ideas de proyectos la fecha límite para la presentación de solicitudes es el 15 de este mes el miércoles de la semana que viene como acabo de comentar hemos sacado un paquete de becas para 50 empresas tutorizadas por IOVE en 9 ámbitos la solicitud para presentar proyectos finaliza también el 24 de julio y luego recordar que las fichas de ideas para las líneas para proyectos de la línea 1 de ecodiseño y de la línea 2 de mostraciones de economía circular tenéis hasta el 10 de septiembre para enviarnos la ficha de ideas que requiere poquitos recursos y que nosotros en un par de semanas como máximo os contestaremos cómo vemos la idea de proyecto frente a los criterios de valoración cuáles son los puntos que consideramos que pueden ser más débiles y cómo se puede mejorar esos puntos débiles hasta aquí un poco la presentación y si os parece ahora Ander te doy paso miramos cuáles son las preguntas que nos han podido ir llegando y vamos contestándolas perfectamente Ana te vamos a hacer te voy a lanzar yo las preguntas las principales para que por favor Ana puedas ir contestando la primera que te lanzaría nos pasan sin nombre es si en la línea 1 y 2 los centros de la red Basta Ciencia y Tecnología pueden ir subcontratados en vez de socios Ana Sí, sin problema todo depende de cuál sea el papel el trabajo que vayan a realizar pueden participar tanto como socios como con asistencia técnica en el caso de que sea una asistencia técnica que sea una subcontratación tener en cuenta que para todas aquellas subcontrataciones de importe superior a 15.000 euros es necesario una solicitud de oferta 3 y presentarnos el informe de valoración final en el caso de que sea proveedor único es necesario un pequeño informe justificativo de que en el mercado no existen más proveedoras que este una puntualización con lo que dice Ana es que es recomendable hacerlo previamente en la parte de presentación de ofertas pero hay una posibilidad de hacerlo también a posteriori en cuyo caso el proveedor no se valora técnicamente segunda pregunta Ana que te lanzó es el efecto incentivador se considera a partir de la fecha de presentación de la solicitud o a partir de la fecha de la resolución no si no recuerdo mal es desde la fecha de solicitud del proyecto en el momento que nos presentéis ese proyecto desde ese momento el efecto incentivador se considera derivado de la publicación de la propia convocatoria con lo cual sí desde la presentación de la solicitud del proyecto Ana te lanzo otra pregunta ¿pueden presentarse proyectos individuales? Sí ya hemos comentado antes que los criterios que hemos incorporado a nosotros en la convocatoria son criterios prioritarios que vamos a valorar y por lo tanto van a tener una mayor puntuación pero no son excluyentes podéis presentar solicitudes de proyectos de otras tipologías de proyectos siempre que tengan relación por supuesto con la economía circular y pueden ser también proyectos individuales de una única empresa nosotros valoramos como positivo la participación de la cadena de valor porque lo que pretendemos es acelerar la puesta en el mercado de este proyecto y en la mayoría de los casos los proyectos individuales son más complicados pero no hay ningún problema lo podéis presentar en relación a eso una próxima pregunta anónima también en la línea de innovación estratégica es necesario que el proyecto sea en cooperación sí lo que estamos valorando son la cadena de valor tanto la cadena de valor natural de un proyecto de una temática como las nuevas cadenas de valor que se puedan generar lo mismo porque lo que pretendemos es facilitar la puesta en el mercado de ese proyecto y además que sean proyectos estratégicos para ello efectivamente podéis presentar un proyecto de una única empresa habría que ver un poco cómo está planteado cuál es el reto al que se va a dar solución y bueno pues sí puede tener también visos de ese eje financiar a mí me gustaría puntualizar alguna cosa más justamente en los proyectos de innovación estratégica y es como decía Ana buscamos una resolución de impacto en la cadena de valor del país vasco quizás vaya solo un promotor sin socio ni siquiera pero integra a alianzas integra a colaboradores y realmente el proyecto está formulado para que tenga un impacto más importante que la empresa en sí eso se valorará también no somos tan radicales pero desde luego tiene que tener una es un proyecto una visión más amplia que yo con mi con mi cosa solo para mí para sacar una cosita entonces es un poquito más relevante y vamos a valorarlo más duro sin más pero sí podría incluso ser una empresa consigo misma desde luego vale pues ya que has dado tu paso Ander te lanzo yo alguna pregunta si te parece vale un anónimo nos pregunta a ver cuándo pueden comenzar los proyectos si se presenta la línea 2 podría comenzar tan pronto como el 2 de octubre o en qué plazo es necesario que comience el proyecto sí ya lo has comentado antes Ana por lo que doy un poco por respondida a la pregunta aún y todo me ha subido una pequeña duda pero la comentaremos claramente vale ¿se puede pedir un becario para hacer proyectos además en una temática o hay que pedir más de uno? vale importante esto es estos becarios este programa de becas y becarias procede de la situación actual del COVID-19 en el que se fomenta la ampliabilidad la directriz clara es que hay una posibilidad de becario o becaria por empresa punto entonces solo se puede tener un becario y en las temáticas que hemos puesto nosotros tutorizadas otra cosa es que haga unos trabajos adicionales que es perfecto pero siempre en esas temáticas y uno por empresa vale y una última pregunta ¿cuáles son las principales diferencias entre las becas tradicionales que hemos tenido en IOB y las nuevas becas si son el plazo de ejecución si es el coste además de las temáticas que las hemos ampliado fuertemente el primer aspecto interesante es el coste vale el precio real de la beca son 6.400 euros lo que ahora se paga son 400 euros por unos gastos de administración vale entonces es prácticamente una beca gratuita el segundo tema es que solo son cuatro meses las otras son de 6 a 12 meses y también hay un tema que podemos decir que es un proceso lógicamente muy acelerado por las condiciones que nos ha puesto el departamento de gobierno que ha sido que tiene que ser inmediato entonces estamos en un proceso mucho más rápido que en el resto de las becas se anuncia con tiempo esto nos han puesto la espada de amocles en plazos entonces era coger o no coger tenemos que apostar entonces también nos decimos aprovechar la pasión y creemos que es una oportunidad muy buena si sale bien incluso como la crisis seguirá es posible que se refuercen este tipo de becas si hay una respuesta por el mercado vale en relación con el programa de ayudas de protección del medio ambiente para inversiones que finaliza el 16 nos comentan a ver si las instalaciones para recuperación de helio son elegibles lo voy a contestar yo de forma directa Ander el 12 si el 12 acaba el 12 pero espera un comentario mientras que dice Ana el 12 el 12 si os fijáis es un domingo cuidadito que yo no esperaría a las 00 del día 12 que entiendo que es la noche del sábado del domingo cuidadito con los plazos porque eso es salamónico si no entra en el plazo no entra entonces cuidado con los plazos de facto estamos hablando que es este viernes que es pasado mañana entonces si necesitáis en ese sentido algún plantamiento de que alguna consultora que estáis buscando lo que sea pues tenemos también unas listas que serán mejores si puedes los completo pero pegaros la fecha a la última hora porque tenéis oportunidad de conseguir la financiación por eso lo hemos puesto pero Ana sí vale en relación con las inversiones en instalaciones para recuperación de lío entiendo que sí que son elegibles también esta convocatoria también tiene una serie de criterios que se valorarán pero vamos entiendo que sí que todo lo que tenga que ver con inversiones para la mejora del medio ambiente en el caso de que esté relacionado con una directriz una directiva un límite establecido por Europa siempre que vayamos más allá de las normativas establecidas por Europa si solamente son para cumplir la legislación es evidente que eso no es financiable en cuanto a este caso también contribuyo un poquito más el helio está considerado por la Comisión Europea como un material crítico entonces desde luego no olvidaros porque están las políticas europeas de materiales críticos y eso es una bandera importante a la hora de presentar la subvención recordar que su material crítico que nadie sabe qué acciones realmente ejecutar y esto si es una solución pues ponerlo en valor también vale tenemos una nueva consulta que nos pregunta a ver si le podemos facilitar un mail para consultas técnicas el mail para consultas técnicas está dentro incorporado en la web de IOVE en las bases de las ayudas etc. es dirulaguncha arroba iove.eus y lo podéis encontrar allí y nos podéis enviar todo tipo de consultas a este mail que les contestaremos hay una nueva pregunta también no sé si lo hemos dicho pero aunque no contestemos a todas las consultas ahora lo que sí vamos a hacer con posterioridad es publicar la respuesta a todas estas consultas que nos habéis hecho vale nos preguntan a ver si ya está habilitado el enlace para empezar la presentación la presentación de ayudas entiendo que nos dicen si bueno como me la lanzas Ana tenemos todos los materiales es decir los modelos de memoria técnica y los modelos de memoria económica están habilitados que se puede preparar ya todos los proyectos y además lo recomendamos estamos en una época de vacaciones de verano de caos con el virus pues adelantaros ya que son los modelos oficiales esos se vuelcan al sistema entonces el sistema hasta inicios de septiembre creo que era el 10 o más o menos o 15 de septiembre no lo vamos a tener cerrado porque está en periodo de correcciones de pruebas el sistema online realmente la única diferencia es que hay que meter en el sistema online son las firmas electrónicas los documentos administrativos pero los dos documentos clave que son la memoria económica y la memoria técnica los modelos están os los descargáis y trabajáis ese es el grueso del trabajo el resto ya son las finezas de los aspectos administrativos que es lo que estamos haciendo las últimas pruebas para que vaya sobre ruedas todo el sistema y eso lo más tarde mediados de septiembre está disponible completamente no vais a poder entregar la solicitud hasta mediados de septiembre porque nos faltarán los papeleos administrativos que van por internet vale tenemos una pregunta también que si te parece la contesto yo nos indican a ver si el estudio de análisis de emisiones de box de los productos y las instalaciones para aumentar la comercialización se pueden englobar dentro de la línea 1 la línea 1 está dirigida a ecodiseño de productos o servicios y a la demostración en economía circular a la demostración práctica de una solución concreta de un material concreto de una tecnología para analizar la viabilidad técnico-económica en el caso de productos está dirigido exclusivamente al ecodiseño de esos productos es decir a la identificación de los aspectos ambientales de todo el ciclo de vida de ese producto la propuesta de diferentes estrategias para la reducción de esos impactos ambientales la puesta en marcha de alguna de esas estrategias y el cálculo de nuevo del impacto ambiental del nuevo producto si lo que pretendéis hacer es ecodiseñar el producto para reducir la carga de Vox pues podría ser no lo sé habría que verlo una puntualización adicional a lo que comenta Ana es que si tenéis un estudio de Vox serio todavía podéis plantear pero corriendo corriendo ir al procedimiento simplificado de las subvenciones porque eso tenéis miércoles y sería razonable entrarlo el viernes aunque tengáis el placer el sábado pero si queréis correr el procedimiento simplificado es bastante sencillo entonces hay un formulario y es una alternativa que podéis usar y yo desde luego aprovecharía el tiro y intentaría presentarlo vale tenéis el link ahí que podéis pinchar y enseguida tenéis toda la información de las ayudas valorarlo si queréis pegaros un último esfuerzo de última hora vale nos quedan aproximadamente unos 5 minutillos tenemos una nueva pregunta Ander en la línea 3 el máximo de ayudas son 100.000 euros y nos preguntan a ver si existe algún porcentaje máximo de gasto para consultora externa y qué otros gastos son imputables gastos de personal gastos corrientes en la línea 3 línea 3 no son 100.000 euros el máximo no en la línea 2 pero igual lo he dicho mal pero eso la línea 2 me repites entonces vale está puesto mal pero eso es la línea 2 la línea 2 el máximo de ayudas son no lo he dicho mal perdón la línea 3 el máximo de ayudas son 10.000 euros perfecto vale y nos preguntan por la línea 3 si existe un porcentaje máximo de gasto para asistencia técnica sí tenemos en general y eso es importante recalcar tenemos no puede haber en todas las ayudas y vamos con lo mismo perfil en todas más de un 60% de coste de asistencia técnica externa vale quiere decir que siempre hay que meter unas horas externas al mismo tiempo tampoco puede haber más de un 80% de dedicación propia quiere decir si hay dos límites que jugar un poquito porque han creado problemas en el pasado 80% máximo de coste personal y al mismo tiempo asistencia técnica externa un máximo de 60% vale y eso cuidadito porque son límites importantes y tienen influencia tiene su sentido no está muy pensado y pasa en las mayorías de las ayudas vale entonces esos son los límites que tenemos aparte del límite de financiación seguimos con el estándar 60 pequeña empresa 50 mediana empresa y 40% de la gran empresa eso es igual vale una nueva pregunta a ver si las ayudas a esta convocatoria está sujeta a mínimes la respondo yo directamente si te parece Ander no, no está sujeta a mínimes está sujeta al reglamento de exenciones al 651 y por lo tanto la financiación máxima es lo que está comentando antes Ander es un 60% de determinados costes para pymes un 40% para pequeñas un 50% para medianas y un 40% para grandes empresas una nueva pregunta nos comentan que nos han presentado ya una ficha de ideas para el contraste que ahora después del webinario consideran que estaría más encajada en la línea 2 que en la línea 1 a ver qué pueden hacer Absolutamente ningún problema ¿vale? Absolutamente ningún problema en esto la ficha de ideas es realmente solo un planteamiento de consulta ¿vale? Para nosotros tiene mucho más valor porque realmente casi todos los proyectos para tener la totalidad que se han aprobado al final habían presentado ficha previa y casi todos los proyectos presentan ficha previa y eso es bueno ¿vale? No hay ningún problema en cambiar de planteamiento de un lado a otro es más si quieres reformularla después del webinar nos la vuelvas a enviar que no hay ningún problema y oye voy a corregir un punto ningún problema es un tema muy abierto y muy informal porque es un procedimiento de consulta ¿vale? Desde luego Nosotros en las respuestas que vamos a dar también nos vamos a proponer en algunos casos eso si consideramos que la idea que nos estáis presentando puede tener mayor encaje en la línea 1 en vez de en la línea 2 nosotros directamente os lo vamos a proponer también quiero hacer otra puntualización entre la línea 1 y la 2 ¿vale? Este año estamos un año especial a nivel presupuestario financiero por la crisis que está en ciernes y entonces también lo digo con sinceridad cuando hay un proyecto fuerte de línea 2 con innovación estratégica hay empresas el año pasado que ya lo han hecho y que han presentado una parte más pequeña de ese proyecto de innovación estratégica a un proyecto de la línea 1 de demostración de tu diseño ¿por qué? Porque a veces puede haber una financiación limitada y al final te quedas sin nada ¿vale? Entonces a veces tampoco es malo poner a dos bandas está perfectamente permitido nadie ha dicho que no es decir mira, tengo un buen proyecto lo lanzo pero si no tienes suficiente dinero ¿qué harán? Claro, si no tengo suficiente dinero te vas a caer sin proyecto grande pero igual si hay dinero para el proyecto digamos recortado y descafeinado y por lo menos te permite sobrevivir un rato hasta que tengas más financiación también es una posibilidad y sinceramente la decimos no pone en ningún sitio pero el año pasado ya lo han hecho un grupo de empresas por su cuenta y hemos visto que a veces puede tener sentido sobre todo cuando los presupuestos pueden ser más limitados que otro año Vale, una última pregunta nos dicen a ver si existe una duración mínima o máxima para los proyectos pues sí efectivamente los proyectos tienen una duración máxima en la línea en la línea 1 de codiseño y demostración en economía circular los proyectos tienen que estar finalizados el 31 de diciembre del 21 del año que viene en la línea 2 el 15 de junio del 22 y en la línea 3 los proyectos tienen que estar presentados al programa de financiación como más tarde el 31 de julio del 21 estas son las fechas son un poco cada una son distintas y puede ser un pequeño pero como vais a tener ahí las están en las fax en el documento fax que hemos publicado y vais a tener también las transparencias y así quedan más claros después la verdad es también que en casos justificados técnicamente se puede hacer una solicitud de cierto retraso pues porque está justificado hay cosas que pasan y que una justificación sería entonces se requiere y si tiene sentido como estamos siguiendo los proyectos de cerca con un responsable de IOB que acompaña el proyecto lo sabemos perfectamente y si hay una causa justificada se pide y se negocia un plazo limitado de alargamiento del proyecto bueno pues yo creo que no hay más preguntas y si os parece bien lo dejamos aquí como hemos comentado antes tanto las transparencias como el webinario va a estar público en los próximos días y ya vais a poder acceder a él y de todas formas cualquier duda cualquier comentario tenéis la dirección de correo virulaguncha arroba aliobe.eus y también nos podéis llamar por teléfono en cualquier momento a IOB preguntar tanto por Ander como por mí por Ana Mezo y con mucho gusto os contestaremos por ahora nada más es que ricas para todos y con mucho gusto